Desde este lunes 6 de diciembre, los pasajeros de vuelos internacionales deben presentar una prueba de detección de COVID-19 realizada 24 horas antes de abordar el avión. Esta es una de las nuevas normas que entran en vigor para ingresar a Estados Unidos y que a muchos pasajeros les hace sentir más seguros la experiencia de volar. Que está correcto, la norma hay que cumplirla para el beneficio del ciudadano. Creo que es muy buena idea, muy buena idea, porque así no se transmite tanto el virus. Es bueno porque los cuidamos unos a los otros y todas esas cosas, entienden, que es lo que está pasando. Sin embargo, a pesar de este refuerzo de seguridad de viaje, algunos pasajeros reconocen como muy rígida la norma de que la prueba se deba hacer justo un día antes. Y es que en algunos países no hay disponibilidad de hacer el test durante los fines de semana. Mira, a mí me parece necesaria para abordar el avión, lo que me parece un poco exagerado que sea 24 horas, porque eso, oye, muchas veces los laboratorios o no trabajan los sábados, no trabajan los domingos y eso complica mucho las cosas. Otra exigencia es el uso de mascarilla de manera obligatoria durante todo el vuelo. Sí, es un poquito difícil viajar con máscara, es muy preocupante, porque siguen saliendo variaciones de COVID, no, no se va a acabar esto, es para largo. Adicionalmente, la norma de los CDC exige que a todo niño mayor de dos años de edad se le deba realizar la prueba de detección. José Pernalete, Voz de América, Miami.